Así fue como Disney arruinó la vida de Bella Thorne. Venta de sustancias prohibidas, relaciones poliamorosas, controversias sobre fotos ardientes y hasta participaciones en producciones para adultos. Así es como Bella Thorne pasó de ser una inocente estrella de Disney, a una de las chicas más buscadas en la plataforma de Only. Antes de convertirse en la despampanante mujer que es hoy en día, Bella conoció el lado más doloroso de la vida. Desde muy pequeñita, sus compañeros de clase se burlaban de ella, debido a su dislexia, provocándole toda clase de inseguridades. Sin embargo, su madre lejos de ayudarla a tratar su bajísima autoestima, la obligó a entrar al caótico mundo del modelaje, profesión que odiaba, pero a la que tuvo que dedicarse luego de que un espantoso percance vial, terminó con la vida de su padre. Devastada sobre lo ocurrido, Bella se vio obligada a aceptar toda clase de trabajitos. Fue así que pasó de modelar a interpretar papeles secundarios en series de televisión y cine. Eso hasta que obtuvo el protagónico de la serie, A TODO RITMO, producción que la llevó a entrar al mágico y podrido mundo de Disney. A lo largo de tres temporadas, Bella pasó de ser una chica común y corriente a una superestrella, lo que lejos de traerle satisfacciones, la llevó a experimentar el lado más siniestro de la industria. Por eso, en cuanto terminó la serie, renunció a la empresa, dejó atrás su imagen de niña buena, y comenzó a mostrarse más rebelde que nunca. Negocios con hierbitas, fotos en posiciones sugerentes, gestos explícitos y atuendos que dejaban muy poco a la imaginación, inundaron sus redes sociales, haciendo que muchos comenzaran a preguntarse qué es lo que le había pasado, a la inocente niñita que todos conocían. Harta de las críticas, Bella reveló el secreto que se había estado tragando por años. Resulta que desde que tenía seis añitos, una persona cuyo nombre no ha revelado, se escurría en su habitación todas las noches, para quebrantar su pureza. Lo peor es que aunque su familia y las personas que trabajaban con ella sabían lo que pasaba, jamás hicieron algo para protegerla, dejando que el calvario se repitiera una y otra vez. A raíz de eso, Bella dijo que tenía una distorsión sobre sí misma y sobre la intimidad, por lo que continuamente buscaba la aprobación de otros mostrando sus atributos. Afortunadamente, ese sentimiento fue desapareciendo a medida que comenzó a aceptarse a sí misma, por lo que después de un tiempo, no tuvo tapujos en declararse como una persona poliamorosa y sin prejuicios de género al momento de amar. Empoderada y sin ninguna clase de tabúes sobre su forma de querer, eligió dejar atrás el mundo de Hollywood para incursionar en el cine picante, dirigiendo su propia cinta, la cual dejó tan satisfecho a los usuarios que incluso fue galardonada por la plataforma para adultos más grande del mundo. Sin embargo, aunque ha logrado tomar las riendas de su vida, las polémicas no han dejado de tocar a su puerta, pues en una ocasión, un hacker de celebridades la chantajeó con revelar sus fotos más privadas. Si ella no accedía a cumplir sus peticiones, Bella, en lugar de caer en las redes del manipulador, usó su Twitter para explicar toda la situación, para posteriormente subir ella misma sus imágenes, argumentando que no iba a permitir que nadie lucrara con su intimidad. Pero esta no es la única vez que su material picante la ha metido en líos. En 2020, la actriz y directora decidió buscar una plataforma que le permitiera acercarse más a sus seguidores, así que abrió una cuenta de Only, recaudando un millón de dólares en solo un día. No obstante, no pasó ni una semana para que sus suscriptores exigeran un reembolso, pues aunque la ex niña Disney prometió subir contenido para mayores de edad, sus imágenes no tenían nada que no se hubiera visto ya en su Instagram. La cosa se puso tan mal que incluso la plataforma tuvo que modificar sus reglas y establecer un límite de dinero que podrían cobrar los creadores de contenido. A pesar de estos altibajos, Bella ha sabido recompensar a sus fieles seguidores, quienes además de disfrutar de esta faceta más adulta de ella, la han convertido en una de las chicas favoritas de esta plataforma, dándole la seguridad y el amor que nunca tuvo en su adolescencia. ¿Y tú qué faceta de Bella prefieres? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar... la campanita.